Hoy en Paseo Móvil presentamos el análisis del UMIDIGI A13 Pro. Como siempre, comencemos hablando del apartado estético de este teléfono, en donde nos encontraremos una fabricación enteramente en plástico con excepción de su pantalla. La parte trasera tiene un acabado mate que ayuda a mantener limpio el equipo, pero que se siente algo raro cuando tocas las letras grabadas en un acabado diferente. Los laterales son rectos y si bien me gusta este tipo de implementaciones, en este teléfono no termina de sentirse del todo bien, dado que es un equipo grande y los bordes son de plástico. En el lado derecho se encuentran los botones de volumen y el botón de encendido y apagado del teléfono, siendo que este último funciona también como un lector de huellas dactilares. Este lector es preciso, relativamente rápido y se encuentra en una posición cómoda considerando el tamaño del teléfono, por lo que no tendrás mayores complicaciones a la hora de desbloquear tu dispositivo. En la parte superior se encuentra el jack de 3.5 milímetros y en la parte inferior se encuentran el puerto de carga USB tipo C y la bocina del teléfono. Esta última nos ofrece resultados regulares y que ya nos esperábamos. Para consumir uno que otro video ocasional y TikToks vendrá bien, pero para otro tipo de consumo multimedia recomendamos el uso de bocinas o audífonos. En el lateral izquierdo se encuentra un diferenciador interesante de este teléfono. Y es que aquí se alberga un botón personalizable que podremos configurar en los ajustes del teléfono. Sin embargo, debo decir que no podremos realizar demasiadas acciones, pero como punto positivo nos permitirá abrir prácticamente cualquier aplicación en nuestro teléfono. Un añadido mínimo, pero que hace que este teléfono sea más interesante. Y finalmente, en el frontal se encuentra su pantalla IPS LCD HD de 6.52 pulgadas y 60 hercios. Este panel, en general, funciona bien, pero para los estándares de 2022 considero que al menos debería tener una pantalla de 90 hercios si es que se va a utilizar un panel HD. Y además, el aprovechamiento de los marcos tampoco es el mejor, lo que le resta a la estética de un teléfono más moderno. En general, este teléfono se siente muy grande y bultoso, por lo que no será la mejor opción para personas con manos pequeñas. Y con lo que respecta al resto de especificaciones, nos encontraremos con las siguientes características. Este Humidigi A13 Pro cuenta con un sistema triple de cámaras, siendo que el sensor principal es de 16 megapíxeles, el ente gran angular es de 8 megapíxeles, y su sensor de profundidad es de tan solo 2 megapíxeles. La interfaz de cámara es sencilla, de hecho, yo diría que demasiado sencilla. Cuenta con los modos necesarios y un poco más, pero inclusive se nota que la aplicación no está del todo optimizada para el formato de la pantalla. Y con lo que respecta a los resultados foto y videográficos, podemos decir que son aceptables. Ni la nitidez ni el rango dinámico son los mejores, pero cumplen. En el caso del ente gran angular, sí que notaremos una pérdida de nitidez y unas fotografías más cálidas. Definitivamente nos hubiera gustado contar con un sensor que produjera unos resultados con mayor nitidez, pero de igual manera, aquí te dejamos con las fotografías y videos obtenidos con este teléfono para que puedas juzgar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con lo que respecta al rendimiento de este A13 Pro, obtuvo un puntaje de tan solo 347 y 1282 puntos en Geekbench, resultando sin un puntaje ligeramente superior al Redmi Note 7, lo que mantiene nuestras expectativas algo bajas. El A13 Pro de UMIDIGI viene con Android 11 y una ligera capa de personalización que modifica algunos aspectos estéticos y agrega un par de funcionalidades. Y en general, les puedo decir que me gusta que no sea una capa tan pesada, pero también debo de agregar que la experiencia de uso no fue la mejor. Y esto no solo lo digo por el hecho de que solo tenemos una pantalla de 60 Hz, sino que, además, siento que las animaciones no están del todo pulidas y en algunas situaciones las transiciones se sienten algo lentas. Realmente, al estar utilizando aplicaciones de redes sociales y multimedia, no se siente tanto esta lentitud, pero al momento de intercambiar entre dichas aplicaciones o regresar al menú principal, es ahí donde notaremos más las carencias de este teléfono. Y con lo que respecta al gaming, con juegos ligeros no tuvimos problemas mayores, así que con juegos como Clash Royale o Subway Surfers tendrás una buena experiencia. Y con juegos un poco más pesados, como Asphalt 9 o Call of Duty Mobile, sí que pudimos jugarlos, pero con trabas en algunos puntos en donde había muchas animaciones y, además de esto, jugando con gráficos bajos. Por lo que si el gaming es una parte esencial para ti, tal vez deberías de buscar otra opción. En general, este teléfono realmente ofrece lo que se esperaría por su precio de unos $4,000 pesos mexicanos o unos $200 dólares al cambio actual, dependiendo la tienda de donde lo compres. Realmente, el UMIDIGI A13 Pro no destaca en ningún apartado, pero cumple en todo, aunque, evidentemente, eso no lo convierte en nuestra primera recomendación en este segmento del mercado. Esperamos que te haya gustado nuestro análisis del UMIDIGI A13 Pro, por lo que te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campanita para que recibas todos nuestros nuevos videos, además de visitar nuestra página web pasionmóvil.com y seguirnos en nuestras demás redes sociales, porque recuerda que esto es Pasión Móvil. ¡Suscríbete al canal!